Ha sido un proceso largo de dos meses, casi tres, con doce reuniones bastante intensas y creo que las partes también terminamos un poco cansados y con el final que se produjo un poco decepcionados también. ¿Cómo hemos llegado a esta situación con el gazteche maravillas? ¿Qué es lo que no ha funcionado para que en las últimas semanas o en los últimos meses se hayan producido hasta tres desalojos? Siempre hemos visto que hay una necesidad de espacios autogestionados y en concreto en Aldezarra de un espacio para jóvenes autogestionados. Esa necesidad es evidente, además en Iruñá estos años han impulsado otro tipo de espacios autogestionados en otros barrios y creemos que al final ha sido una situación bastante compleja. Nosotros siempre hemos defendido que ante unas necesidades de un barrio lo que hay que hacer es dialogar y buscar acuerdos porque hay posibilidad de buscar acuerdos, además esa disponibilidad está ahí. Echando un poco la mirada atrás, antes del desalojo de agosto, desde los colectivos vecinales se pide negociar al gobierno con los jóvenes del gazteche. Esta negociación no llega a ningún lado, se produce ese desalojo y tras la nueva ocupación tomáis la iniciativa. ¿Cuál era en ese momento el análisis que realizabais para lanzaros a la piscina planteando un proceso de negociación con la gente del gazteche? Quiero recordar que sobre mayo en uno de esos contactos se planteó la posibilidad o la disponibilidad que teníamos a hablar de este tema para intentar buscar soluciones, pero desde el gazteche en ese momento se nos comunicó que no iban a salir de ese espacio en ese momento. Entonces, respetamos su decisión y les mostramos esa disponibilidad para cuando se planteasen otro tipo de alternativa. Lo que cambió ahí fue que tras el desalojo, aparte de una petición vecinal que se hizo a través de una rueda de prensa en la calle donde se pedía que se buscase un acuerdo mediante el diálogo, públicamente hubo una entrevista, un reportaje, donde un miembro del gazteche decía que si había alguna alternativa sobre la mesa estarían dispuestos y dispuestas a valorarlo. Entonces, ahí vimos que aparte de una petición vecinal había cambiado algo en ese sentido y entonces entendíamos que igual esa línea roja respecto al espacio ya no lo era tanto y podía haber opción de plantear algún tipo de negociación, de proceso, lo que sea. Por eso, en ese momento volvimos a poner sobre la mesa esa propuesta y ahí sí las tres partes, Barrio, Gazteche y nosotras, nos juntamos y empezamos todo este camino. Vimos que podría haber posibilidades porque aparecía el convenio Astra como un posible convenio para... Nosotros analizamos durante verano el convenio, también analizamos las declaraciones de todas las partes y vimos que el problema se estaba enquistando, como bien has dicho, había teléfonos rotos, había mesas de negociación que no se sentaban porque no se ponían de acuerdo con las fechas y vimos que podríamos aportar, ya como EH Bildu, como partido, una experiencia que tenemos... En Navarra ya tenemos diferentes gazteches, unes autogestionados y creíamos que podíamos aportar un plus también para la negociación. Y yo creo que también este proceso sirvió para superar esas desconfianzas que se podrían estar arrastrando y es verdad que el proceso no fue un proceso lineal, digamos, hay que decir que en la tercera reunión por parte del gazteche se puso en duda el propio proceso, bueno, pues porque se nos comunicó que internamente tenían muchos debates respecto a eso, entonces, bueno, pues ahí sí que hubo un momento de crisis, podríamos decir, donde de repente el proceso se ponía en duda, entonces, bueno, decidimos parar un momento, dejar que el gazteche diese su propio debate interno y después de eso se nos comunicó que sí, que apostaban por estar en ese proceso y por estar en esa negociación. Entonces, ahí, bueno, a partir de ahí lo que estuvimos haciendo fue analizar el convenio, ir llegando a acuerdos y ahí la verdad es que el ambiente era bueno, bueno, nuestras expectativas eran bastante altas porque veíamos que eso iba en buen camino, lo que pasó fue que una vez que ya tuvimos un acuerdo en base al espacio, al convenio, después se le dijo que no a ese acuerdo. Habéis comentado en varias ocasiones, bueno, Astra, este gazteche o este centro autogestionado de Kernika, ¿ese es el modelo que teníais como referencia a la hora de la negociación? Nosotros planteamos el modelo Astra en un momento dado porque, como he dicho antes, analizamos ya tanto en el proceso de caparroso, por parte del gazteche se puso el nombre de Astra encima de la mesa y creo que en las reuniones también intercambiamos diferentes documentos de diferentes convenios, como podría ser el de Burlata, reciente, o también el de caparroso antiguo, intercambiamos diferentes documentos y en uno de ellos había referencias a Astra y creíamos que era un buen campo de base para iniciar las negociaciones. ¿Cuál era la opinión de los jóvenes sobre este modelo, sobre el planteamiento de que sería un modelo como el de Astra? ¿Dónde estaban las desavenencias? ¿Dónde estaban los desacuerdos? ¿Qué cosas fueron las que finalmente imposibilitaron el acuerdo? Realmente durante el proceso, desacuerdos como tal, no hubo, lo que había era dudas, el único cambio objetivo, digamos, que hubo de la reunión donde llegamos a ese acuerdo a la siguiente donde se nos dijo el no, fue un cambio en lo que es el procedimiento judicial del gazteche maravillas. Entonces yo creo que ahí hubo diferentes interpretaciones por las dos partes en esa decisión. Nosotros veíamos que con ese levantamiento del archivo y con la puesta otra vez en marcha del procedimiento, el peligro de desalojo estaba más que nunca presente y sin embargo lo que vimos fue que en el gazteche se hacía otro tipo de lectura. Lo que nos transmitían es que no se veía el desalojo inminente. ¿Cómo recibisteis la noticia? Nosotros calificamos como una oportunidad perdida. Teníamos un acuerdo, nosotros creemos que era un buen acuerdo, novedoso, tanto en cuanto el barrio iba a ser parte del acuerdo. La gran diferencia con Astra sería que en este caso el barrio tendría protagonismo directo, tanto como firmante del convenio como parte del acuerdo de seguimiento y eso venía a ponderar también un poco las diferencias que podría haber entre la institución y el gazteche y ahí tenía un papel de moderador. Fue triste, pero luego sobre todo esa preocupación de ser conscientes de que no se había puesto una solución, de que el problema seguía ahí, de que al final el procedimiento judicial seguía en marcha. Veíamos que eso iba a llegar en algún momento y veíamos que no habíamos conseguido un espacio autogestionado para gaztes estable, con todas las condiciones adecuadas para aldezarra. No nos hemos centrado mucho quizás todavía en el espacio que se ofrecía. Se ofrecía el Oscurs. Imagino que habéis tenido la oportunidad de verlo por dentro. ¿Qué os parece ese local? El Oscurs es un espacio con muchas posibilidades. Tiene un espacio escénico muy grande, como todos sabemos fue un comedor social hasta yo creo que junio. En el proceso negociador también creíamos que cuando se libró Oscurs era un espacio muy atractivo y con muchas posibilidades. Nos planteaban ellos los diferentes proyectos que tenían. Nosotros le veíamos encaje a las berchoescolas, la palestra que planteaban, el banco de alimentos. Fue un comedor social. Entonces creíamos que era un espacio muy adecuado para iniciar por fin un mito que es que no se puede tener un gaztechenal de zarra. Creíamos que estuvimos a punto con los dedos de tocar. Yo creo que esa pregunta que hay en varias mentes es que ¿por qué no un gaztechen en casco viejo de Iruñano? Es un poco, creíamos que era un muy buen espacio. Eso también muy importante con eso para mí, la ubicación del espacio, porque era una cosa a lo que la gente del gazteche siempre le ha dado mucha importancia, que era que estuviese en Aldezar. Encima, aparte de estar en Aldezar, es un espacio que está en la propia Plaza Navarrería. Ahora, tras este tercer desalojo, que parece definitivo, ¿qué sensación se os queda tras lo vivido? Aparte de lo que ha tenido que pasar el barrio de Aldezar, con sus tres desalojos, policía en las calles, toda esa situación de no normalidad, digamos, aparte de eso, con lo que nos encontramos ahora mismo es con que seguimos sin tener un espacio autogestionado para jóvenes en el casco viejo. Entonces seguimos teniendo esa necesidad. La necesidad sigue ahí. Y seguimos convencidas de que lo que tenemos que conseguir es acuerdos. Hablar y conseguir acuerdos, porque el barrio lo está pidiendo, la juventud lo está pidiendo, y queremos, o sea, y creemos en que tiene que existir un espacio así. Yo creo que se ha tensionado mucho las relaciones entre toda la gente. Entiendo que hay heridas por todas las partes, creo que hay cada vez más imputados, más represión. Yo creo que con el acuerdo todo eso, por lo menos en una parte, no sucedería. Y para llegar a un proceso de negociación tienes que tener confianza por todas las partes. Hemos intentado hablar con otras partes también y, claro, para llegar a un acuerdo, como antes has dicho, nosotros tenemos cinco concejales en el Ayuntamiento de Pamplona. Por lo menos necesitaríamos la mitad de concejales. Entonces, cada vez parece que el programa se enquista más y la solución no sé si se aleja o cada vez es más difícil. En Euskal Herria tenemos experiencia e historia para poder sentarnos en diferentes momentos en una mesa y acordar. Y eso es un poco, creo, lo que falta. Y yo creo que el cambio tiene que ser capaz de dar soluciones a estos problemas con la negociación y el acuerdo. Yo creo que el cambio fue formado entre diferentes. Muchas veces se nos olvida que el cambio ha sido con cuatro actores empujados desde la calle, pero con cuatro actores muy diferentes y todos necesarios. ¿Y creéis que es posible, con las elecciones tan cercanas, un nuevo proceso de negociación sobre qué bases se debería de poner en marcha? Y también una pregunta clave, ¿cuáles son los espacios disponibles en Aldesarra para negociar? Yo creo que el problema no ha estado con el espacio. Yo creo que el problema al final ha sido la negativa al convenio que se planteó. Entonces, yo creo que se tendría que empezar por ahí. Espacios hay en el casco viejo. Yo creo que Radín y Cruzal se inauguran en febrero o marzo. Termina la obra de más de un millón de euros. Un espacio también que va a ser para el barrio. Oscurs sigue vacío. Eso está claro, eso por parte del ayuntamiento. Yo creo que con esos dos edificios, pero no creo que el problema sea de espacios. Yo creo que hay que madurar un proceso. Quedan cuatro meses, pero bueno, se puede madurar yo creo que un proceso. Nosotros tuvimos uno de dos meses y medio. Hay que ganar confianzas, hay que ganar confianzas en todas las partes. Hablar y sobre todo escuchar. Yo creo que ahora también tenemos que entrar en una fase de escuchar a los diferentes agentes implicados, a las diferentes partes, escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las opciones y ver qué se puede conseguir de ahí. También hay que hacer autocrítica de todos los procesos que ha habido. Yo creo que todas las partes tienen que ver, pues yo, intentar detectar dónde han fallado y sobre todo, como ha dicho Naya, escuchar al de Alao, pues dónde puede haber el punto de encuentro entre las partes. ¿Habéis hecho esa autocrítica NH-Bildu? ¿Habéis analizado cuáles han sido las cosas que quizás por vuestra parte no se han hecho bien? Un convenio es un acuerdo jurídico, ¿no? Es muy sota caballo rey. Entonces, muchas veces los convenios no tienen alma. Igual al entender al otro, intentar transmitir lo que significa un acuerdo o no, lo que puede hacer una institución o no, pues una institución no puede dar un local a dedo sin un procedimiento. Si lo da es solo para un año. O sea, hay que también intentar explicar que es una administración, que es una administración de todos y tiene sus propios procedimientos. Entonces, pues muchas veces esas cosas tampoco se entienden y hay que ir explicando. Es autocrítica, pero acompañada de un aprendizaje, para mí. De la experiencia de Caparroso, una conclusión, digamos, un aprendizaje fue que dónde estaba el barrio, que tenía que estar ahí. Y, por supuesto, de este último proceso, pues también tendremos que sacar aprendizajes y para próximas experiencias tendremos que saber llevarlo a la práctica. Pues agradeceros que nos hayáis ofrecido esta entrevista y desearos suerte si volvéis a embarcaros en un proceso de negociación de estas características. Es que es ricasco. Intentaremos. ¡Gracias!